Bienvenidos, volvemos al Señor de los Anillos, regreso a Moria. Y bienvenidos al episodio final de esta extraña pesadilla, o al menos eso es lo que debería pasar. Vamos a construir la cervecería antes de salir por la puerta final, que sigo pensando que es el final del juego, si no han cambiado nada. Vamos a necesitar para ello mucho, mucho trabajo, ya estaba haciendo algo de trabajo. Tenemos que construir 7 barriles de brebajes, 70 lingotes de acero cazad, 210 palos fierros, como veis ya tengo 171 porque he estado por el piso 3º y 4º, el 4º sobre todo, destruyendo casitas enanas o los restos de casitas enanas, pobres congéneres, y sacando palos fierros de los muebles, pero la verdad es que ya me he quedado sin muebles que romper, o al menos no que sepa dónde están, tengo que dar un montón de vueltas para encontrarlos. El adamanto no es ningún problema, así que me he preparado esta hachita, la talla hechizos, Barucan Lut, la gran hacha de la historia, un hacha de guerra legendaria fabricada con mithril, y le he puesto el hechizo de posibilidad de conseguir palo hierro al golpear árboles, talla hechizos. Sí, he cogido el hacha legendaria de mithril, de la gran hacha de la historia tal y todo esto que dice aquí, y le he puesto un hechizo para cortar árboles. Voy a llevar un hacha de mithril a cortar árboles, si es que yo soy así. Es que no tengo ningún respeto. Estamos en una pesadilla, esto no existe, cuando despierto desaparecerá todo. Por cierto, estoy congelado, tengo mucho frío, he hecho el trono en un sitio donde ni con luz, bueno, iba a decirlo es natural, pero en teoría eso son piedras luminosas, con todos los fuegos que tengo aquí alrededor, y aún estoy congelado. Aquí estoy preparando los materiales que necesitamos, y estoy haciendo hornadas, bueno, ahora me he equivocado y he puesto dos de hierro sin querer aquí hacerse, vale, ya han terminado por fin. Estoy haciendo hornadas del lingote de acero cazad, Tengo ya oro, que he ido ahí a la zona del puente de cazadún, que estuvimos en el episodio anterior, que había un montón de oro, aunque ya creo que queda alguna beta más, pero está escondida, tengo que buscarla. Y mineral de hierro, que eso no hay problema, y vamos añadiendo. Estos son nueve más, y me da para hacer otros tantos más. No llega a nueve, pero ocho más. Entonces, con nueve más, aquí tendremos... 31, 61, me va a faltar, me va a faltar, son 70. Como siempre, me va a faltar uno o dos. Bueno, por el camino de buscar palo cierro, a ver si encuentro algo de oro. Necesito un poquitín más de oro. Y si no, pues destrozar... No, no quiero destrozar paredes. Hay alguna pared de oro por aquí. Y tantas monedas. Por cierto, el rollo de las monedas y el oro es un poco extraño. Y con extraño me refiero a que puedo fabricar monedas... No recuerdo dónde, aquí. No. Por cierto, tengo que hacer barriles de estos también. Son lingotes de acero y madera élfica. Quiero hacer siete. Cada barril de los grandes de esos, quiero tener un barril ambulante legendario al lado cargadito de bebida. Moneda. Puedo fabricar monedas, pero cada moneda se come un lingote de oro. Mira, vamos a probarlo. Lástima no poder deshacer estos lingotes de oro en mineral de oro para fabricar el otro. A ver, fabricar. Ah, no, son diez. Bueno, igualmente, es ridículo. Un lingote de oro son diez monedas. Déjame hacerlo al contrario, que tengo como dos mil o tres mil monedas que no sé qué hacer con ellas porque no se puede gastar. Porque lo único que puedes hacer es acumularlas. Ahí como un enfermo obseso, como un troll obseso. No tiene sentido. Herrería. Qué bonita has quedado. ¿Y cuánto te voy a echar de menos? Bueno. Ah, bueno, ahí tenemos ya un barrilete lleno ya de una de las bebidas. Siete. Además, cada bebida necesita como media hora, una hora o dos horas para hacerse. Así que voy a empezar a fabricar los primeros barriletes. Entonces, quedará para no sé cuánto. La verdad. Aquí. Borrid de brebajes. ¿Dónde los ponemos? A ver, los puedo poner para salir del paso aquí, pero no es la idea, ¿no? Verlos, yo no sé. Uno, dos, tres. Y uno, dos, tres. Y mira, ¿no? Quedan justo a la alturita de ahí arriba. Y entonces no hace falta, por ejemplo, si yo lo pongo por aquí. Imaginaros, ¿eh? En vez de subir por esta escalera, voy... Podría hacer un acceso directo por aquí. Pero bueno. Voy por aquí. Salto la terrible valla anti-enanos, anti-orcos. Y aquí tengo el barril de brebajes. Y puedo fabricar. Tampoco es tan mala idea. No es la mejor cervecería del mundo. Y aquí arriba tengo un espacio también bastante mal. Pero ya entonces no puedo acceder al... Porque el problema de estos barriles... Además, esto queda fatal, por cierto. Vale. El problema de estos barriles es que tienes que acceder por aquí. Aquí los pones a fabricar. Y aquí tienes... Me queda en el aire. Aquí tienes el grifo para beber. No es tan mala idea, quizá, ¿eh? Ponerlos ahí. Es una cervecería un poco extraña. Porque es que si no tocaría ponerlos aquí... El único hueco así interior que me queda es este. Y bueno, habría que apelotonarlos un poco. Porque esta zona está en ruinas y no se pueden quitar. Y si no, allí al lado de la forja. Y si no, allí arriba. Y allí arriba... Un vasito hasta ahí, ¿eh? Aquí arriba con las tuberías estas. Lo cabe. Te deja fabricarlo, pero queda un poco raro. Cabría una. Por aquí podría meter más. Pero el problema es que cada vez que quiera hacer algo... Bueno, que no voy a querer hacer mucho. Ya esto es decoración más que otra cosa. Tengo que subir hasta aquí arriba. Y no he hecho una escalera para subir aquí arriba porque no pensaba utilizarlo para nada. No. Vamos a construirlo allí. No sé muy bien cómo... A ver si yo... Desde aquí arriba lo vemos todo. No, no. Es que no queda mucho más hueco. O lo pongo ahí en medio de alguna forma. Que no me gusta. Las piedras son mágicas. Volven a aparecer. Las he quitado como... No sé cuánta vez he echado. No me estoy tirando desde aquí arriba porque me mato. A ver, desde aquí. En Anorusto. Desde aquí no. Pero desde allí sí que te matas. Vale. Pues sí, yo creo que voy a ponernos por aquí. Ahí caben cuatro y ahí caben otros tres. Y intentaré adornarlo como sea. Porque no veo otro sitio. Otro sitio que no sabe agotonarlos, hacer alturas raras o... O ponerlos ahí encima del tejado. ¿De qué sentido tiene una cervecería encima del tejado? No, no. Aquí. Vamos a ello. Lástima que no pone cuánto tardan las cervezas en hacerse. Pero si yo pongo este aquí. Y le digo... Ah, me falta el alambito alquímico. Claro, claro. El alambito alquímico lo quité en su momento. Bueno, voy montando esto. Y nos vamos a buscar para lo cierto. Lo que tengo ahora me ha dado para construir cuatro. Y un par de alambiques alquímicos de estos. Que no es que tengan... A ver. No sé muy bien cómo se supone que funciona en la realidad. Tiene ese tubito y todo el rollo. Debería estar conectado aquí. Para poder hacer algún tipo de fermentación especial. No me deja acercarlo mucho al de este. Porque hay colisión de los modelos, de los objetos. Pero bueno, he puesto aquí en medio como de cada dos. Como si esto hiciera y el tubito hacia allá. Como si hiciera yo no sé. Alguna función específica. No queda muy así, así. Pero bueno. Entonces, vamos a fabricar. Mientras vamos buscando el palo cierro. Vamos a poner a fabricar. De aquí arriba haremos algún cambio. Vamos a poner las de abajo del todo. Que supongo que serán... Están por orden de obtención, supongo. Bueno, me nos han dado casi todas de golpe. Bueno, voy a empezar por aquí abajo. Con la idea de que... Conseguir que estas sean las que más tardan en fabricarse. Porque es que no te lo pone. Tengo de todo. Prepara. Ah, sí, mira. 1080 segundos. 1500. 1800. 1900. 900. 500. 1200. Vale. Vamos a empezar con... Sí, son estar de aquí abajo, más o menos. 1800. 1900. El mirubor. Ay, espera. Espera. Yo he dicho de poner las obras maestras aquí. Pero las obras maestras aquí no caben. Bueno. Vamos a tener que hacer aquí arriba una pequeña edificación... De... Guardar brebaje. Algo así. Algo hay que hacer, sí. A ver. El de... 1800. 1500. 1920. Preparar. Preparando. Son 32 minutos. Bueno, nos da tiempo a buscar para los cierros de sobra. Siguiente. El de 1800. No. El de 1900. ¿Dónde está? No había uno de 1900. ¿No? Bueno, da igual. Stout corazón de hierro. Mira, este necesita quitina, escamas y avena. Quitina y escamas. Lo he usado poquito. Ahí va. Perfecto. ¡Ah! ¡Me han dado un logro ya! Vamos a necesitar más jarras. Todos los logros desbloqueados. Hay un logro de desbloquear todos los logros. Vale. Entonces, esta es la única bebida que no conseguí en el modo historia. Debe ser la que estaba totalmente bugeada. Yo, para mí, que era esta del mirubor. Pues entonces el mirubor directamente no... No entiendo si lo tenía. No sé cómo lo conseguí. No me acuerdo. Stout corazón de hierro. Esta es la que aumenta la resistencia a todo tipo de daños. Daba armadura. Sin hacernos daño. Vale. Pues tenemos todos los logros. Bueno, igualmente quiero terminar la cervecería. Vale. El mirubor. El... Cosa este. El Stout corazón de hierro. El remedio orco. 1500 segundos. Preparar. Perfecto. Queda... Ah, está guapo que tenga el icono arriba. Si sabes lo que hay en el caldero. Bueno, si te acercas. Y este... Mira para aquí. Cervecería salvaje. Y este... Va a ser el... Bajo asedio. Me atacan. El... El Clara Alba este. No te vas a matar a este dwarfe. Ese... No me sale. Pero esa expresión es como... Pero estáis tontos. ¿Dónde vais, matadillos? ¿Dónde vais, matadillos? Atacando al gran Durio en el rojo. Vale. Tenemos estos cuatro. Son media horita cada una. Pero bueno. Faltan otros que salgan otra media hora. Algo haremos. ¿A que sí? Voy a buscar palociro. Porque estos de aquí nunca atacan. Me ponen música épica en toda la base. Pero simplemente están por allí. Vamos a mirarlo. Ya que estamos. Ahí va hasta la música. A ver. Es que en verdad. Están atacando aquella zona. Están atacando allá. Por aquí. No está desierto. Están atacando allí. Au. Como hay tantos fuegos. Hay diferentes campamentos. Con lo cual. Los orcos. Si salieran. Tendrían que estar. Por aquí. Pero claro. No tienen forma de llegar. Estarán. Si hay una habitación allá atrás. Pues estarán allá atrás. Pero aquí. Como todo esto. Sigue siendo zona de la base. Veis los puntitos en el suelo. Aquí no pueden hacer spawn. Hasta aquí. Hasta esta línea. Está todo calculado. No han aparecido en ni uno solo de los asedios. Y eso que hay asedios cada dos por tres. No ha aparecido ni un solo bicho. En parte es aburrido. Pero en parte es seguro. No lo destruyen la base. Venga. Vámonos a buscar para los fierros. A los bosques elficos. Vamos a desforestar. Y pay the head. Es lo que dice siempre. Oh. Cuántos arbolitos quedan aquí aún. Por aquí no había pasado. Voy a equipar mi legendaria arma. Del leñador. De miscrino. Eso no da nada. A ver. Tú eres un árbol de manzana. Pero es de madera, ¿no? Manzana silvestre. ¿Cuál es? Pues tú. Vale. Restos de madera. A ver. Madera hélgica. Y restos de madera. No me ha dado. A lo cierro. Uno. Ok. ¿Tú sueltas madera también? Dame madera. ¿No? A ver. Todos suelten uno. Prefiero los muebles, ¿eh? A lo cierro. Tres. He soltado dos. Pues los muebles son bastante más rápidos. Pero bueno. Tengo que buscar entonces otra ciudad que no haya arrasado ya. Prefiero arrasar arbolitos. Tú eres de madera también. A ver. Cago en ti. Ponlo así que aguanta. Ahora. Rástate madera. A ver. Palo cierro. Sí. Y todo lo que suelta madera. Entonces las construcciones orcas también. Perfecto. Palo cierro. Sí, sí. Y suelta más que los árboles incluso. Es un hechizo un poco extraño. Más que árboles son cosas de madera. Sí, sí. Otros dos palos cierros. Oh, tenemos 11 con la tontería. No, no. Va bastante rápido esto. Y esto se ha caído de arriba y me dan más. No. Uh. Árbol gordo. Lo siento. Pero eras... Eras bonito. No. No ha soltado nada. Uh. ¿Eres de madera? Dame. Oye, pues no voy a tardar tanto. A lo mejor he estado haciendo yo el idiota buscando muebles. Los muebles dan bastante, pero tienes que buscarlos. Salen enemigos. Tienes que ir cambiando de casa. Las casas se destruyen. Se caen solas. A lo mejor aquí era más rápido esto. Bueno, aprovechamos mientras Durian está aquí haciendo del leñador legendario de Mithril. ¿Y qué? ¿Qué os ha parecido la serie? En su modo... Ala, ala, que se enjuce todo. En su modo sandbox. O modo mundo abierto. Yo no sé muy bien qué pensar. A ver, no ha sido malo. La run ha estado bien. Ha sido interesante. Han habido algunas cosillas nuevas comparado con la otra run. Cosa que ha mantenido un poco el interés. Aunque la mayoría ha repetido, ¿no? Yo no soy muy de repetir juegos. Hay gente que puede repetir un juego diez veces. O tirarse jugando un Call of Duty, un FIFA. Durante años repitiendo una y otra vez lo mismo. A mí eso me cuesta un montón. Jugar un juego dos veces ya es raro. Si no tuviera el canal. Y no estuviera haciendo vídeos para el canal. No sé yo si hubiese hecho una segunda run del juego. Porque hay novedades. Pero no sé si son las suficientes como para justificar todas las horas que gasta. Pero puedo decir que no me ha decepcionado en cierta forma. Hay novedades. Hay cosas que han arreglado. Hay cosas nuevas que han hecho que el juego sea más ameno. Más fácil de jugar. La dificultad comparado con la primera run ha sido bastante más baja. No tengo muy claro si es por poner eso de jugar individual. Hay una opción de cómo juegas con un grupo de enanos. Es decir, multijugador con tus amigos. O estás jugando tú en solitario. Y lo tengo puesto eso del solitario. Y la verdad es que los enemigos han salido muchísimo menos. Por ejemplo, no nos han salido dragones. Dragones de nivel... Hay como tres tipos de dragones. En los drakes hemos visto dos o tres, no más. Los dragones que salían con la pelea de la dragona. Que son como los dragones de tamaño medio. Y después está la dragona, ¿no? La lagartija cobarde. Bueno, mira, estoy limpiando esto. Lo estoy limpiando muy bien. Del tamaño de la lagarta cobarde no hay nada más, ¿no? Pero de los del medio, sí. En el modo historia me encontré como siete u ocho diferentes. Y eran duritos. Pero bueno, al final, cuando tienes armas buenas y armadura buena, te los cargas. Aquí no ha salido ni uno. Los urux han salido de uno en uno también. O de dos en dos como mucho. Y recuerdo haberme encontrado en la otra partida grupos bastante numerosos de urux. Que te hacían correr bastante. Da igual las armas que tuvieras. No tienes... ¡Deja al pobre ciervo! Desde luego. No tienes suficiente daño como para mantener todos esos urux y sus pataditas de futbolista a raya. A ver, la zona élfica es bonita, pero se está quedando sin árboles. Pobrecita. Venga. Ahora miraremos cuánto tengo. Así que mi resumen es que el mundo ha abierto sin aportar grandes, muy grandes novedades. Veintinueve. Ya está, ya tengo suficientes. ¡Oh! Ha sido mucho más fácil de lo que esperaba. Es que estos elfos construían con materiales de calidad. Pues el hacha legendaria, claro. Ser un hacha legendaria de búsqueda de padofierro. Mira que limpito lo hemos dejado todo. Hay que verlo. Los elfos se lo curraban, ¿eh? Sí, sí. ¿Os ha gustado el modo sandbox? Sí. Si tuviera que ponerle una nota, que no me gusta poner notas, yo le pondría... Un siete. Por decirlo así. Si no hubiese jugado el modo historia antes, seguramente sería un ocho o nueve. Es como disfrutar de este juego, que es un buen juego si te gusta el lore del Señor de los Anillos. Y además es un buen juego de supervivencia. Tiene muchas carencias, es verdad. Pero está bastante bien equilibrado. Exploración, enemigos, lore, sitios bonitos así que encajan con el lore que conoces. Y construcción y supervivencia. O sea, yo creo que está bastante bien. ¿Qué opináis sobre todo el juego? ¿Lo habéis jugado? ¿Os ha gustado? ¿Simplemente solo habéis visto las series y os ha gustado también? Comentadme en los comentarios. Vamos a hablar un poco de los juegos. Si queréis hacerlo en YouTube o en Discord y lo hablamos. Venga, vuelvo a base y montamos cervecería a tope. A ver. Lástima para poder construir los grandes, grandes esos. Me hubiese molado. Voy a juntarlos bastante. Porque está esa columna ahí que va a molestar seguramente. Necesita más recursos. Ah, porque estoy detrás de la línea. ¿Algo así? Ah, no. Fijaros que pone palo cierro 20-30, ¿eh? A ver. En ese cofre es donde están todos, ¿eh? He hecho mal los cálculos. Pues he hecho muy mal los cálculos. ¿Cuántos tenía yo aquí? Tenía 160, ¿no? 160, y esto gasta 30 cada uno. 7 por 3, 21, ¿no? 210. Ah, claro. Necesitaba 60, no 30. Ah. No soy tonto. Bueno, igualmente. ¿Cuánto queda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Necesito 2. Son 60. Me faltan 40 de palo cierro. Ah, ya me parecía. A mí que era muy fácil esto. Vale, me voy a buscar otro bosque que destrozar. El leñador enano ataca de nuevo. El minero minea y el leñador leñea. Dale caña. Lo hacha legendaria salvaje. No te duran nada los árboles. Ahí estás. A ver. Dos. Quizás tarda un poquito. Ah, mira, breve o verde. Verde. Vale. Estamos bajo tierra en Moria y estoy yo destrozando. Debe ser la única parte que tiene árboles de toda Moria. Pero bueno, vamos a decir que han sido los orcos. Y pregunta alguien. Arbolito. La verdad es que podría irme a una orcópolis y destrozar toda la madera que tienen allí. Y viendo que las estructuras de madera sueltan también. Quizás sea más... ¿Veis? Más recomendable que esto. A ver. Árboles. Uh, esto son árboles. Pobrecitos. Dale, dale. Toma. Toma. Ahora es con bateador. Bateador legendario. De mi vida. Vale. Y acá. Y aquí. Tú sueltas también. Tú eres madera, ¿no? Así que... Toma. Limpiando la madera que ha crecido durante siglos. Pobrecita. Arrasca. Y pa' acá. Parece el batedor legendario. Eh... Ocho. Pues aún queda. A ver. Esa zona roja es orcópolis, ¿no? Vamos para allá. Por aquí. Uy. Cando... Uy, esto es madera también, ¿no? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué pasa, tí? El hacha atraviesa madera. Que lo ropas. Ahí está. A ver. No, no me ha dado. ¿Y tú? Esto no se rompe. Es legendaria. Tú también eres legendario. ¿Y tú? Vale. Ah, pues esto no suelta. Pero bueno, aquí hay muchos árboles. Oh, y estructuras orcas. A por ellos. Aquí tapando la luz. A la porra. A la porra. Bum. Y también. Y todo lo de arriba. Perfecto. Mira qué zona más bonita hay allá arriba. ¿Qué es eso? Voy a despejarlo todo. Aquí. Acá. ¿Por qué cubren las col... Ah, bueno, porque hacen las vigías estas. Hacen. Sí, sí, hay algo por aquí. Tranquilo, caraboy. Hacen un bonito fuerte allá arriba. Nunca he subido. Tampoco creo que haya nada. Ay. Era un bonito fuerte. Que cayó todo. No, tú estás tonto. Estaba tonto. Estas florecitas para la cerveza me vienen bien. Vale, a ver. Recoge todo lo que hay por aquí. No veo ni con el palo cierro. 13. Es poco. Osito, tú no das hierro. Tú no eres de madera, ¿no? Ah, arruñito. Y os pregunto, ahora que hacemos sin enano de moria, no me propongáis, porque os estoy viendo ya, que nos vayamos a una ciudad a reconstruirla o a reconstruir sitios históricos o algo así. O sea, es muy bonito y las cosas que está haciendo la gente que sabe construir son increíbles. Pero ya sabéis que a mí me cuesta mucho decorar. Puede quedar bien o puede quedar mal lo que hago. Pero a mí construir y decorar está bien. Pero es que además tampoco es un contenido que os atraiga mucho. Lo veis unos cuantos del canal y sé que os gusta un montón. Pero no es un contenido que vaya a gustar a la mayoría del canal tampoco. Y requiere un montonazo de horas, que también estoy escaso, por decirlo de alguna forma. Así que no sé qué voy a hacer yo ahora sin el enanito de moria. Habrá que buscar otro enano. Bueno, he visto un par de juegos con enano protagonista. Ya conocemos a... ¿Por qué no te caes? Ya conocemos a Dru y su dragonita Ragnar. Estoy esperando que mejore... No que mejore, sino que pongan mucho más contenido. Vimos en su momento la primera y segunda isla. Creo que añaden ahí una tercera y tienen planes de... Ah, se aguanta por esto. Tienen planes de añadir más islas y más contenido y más historias sobre todo. Cuando lo jugamos nosotros el juego estaba un poquitín verde, así que... No es malo tampoco darle tipo. Y he visto otro de un enano con una nave espacial que aterriza... Se estrella en un planeta como... Ahí está. Todo destruido, por favor. Poco a poco. Venga, venga. Que se caiga todo. La construcción asquerosa orca. Y... Y salga lo de arriba, que no sé muy bien qué es eso de ahí arriba, pero bueno. ¡Vale! Madera para todos. A recoger. A ver... Uy... Esto es más rápido que las casas, quizás, ¿eh? Ja, ja, ja. Uy... Ol, el modo escoba. Vamos. A recogerlo todo. 27. Maravilloso. Ya queda poco. Pues eso, hay uno de un enano que cae en un planeta y es un poco... No sé si planet crafter, por decirlo de alguna forma. Tienes que ir como terraformando, construyendo en el planeta para conseguir ciertas cosas. No sé, me ha llamado la atención. Y es un enano. Ya sé que os gustan los enanos. Tenéis un... No todo el mundo es perfecto y tiene sus manías. Y... A gente que le gustan las rubras, a otros le gustan las morenas, a otros le gustan los chicos cuadrados. Y a otros le gustan los enanos. Es que es lo que hay. Y en el canal hay gente que le gustan los enanos. Eh... Tú. Es. Eh. Eh. Ahora, tú eres de madera, ¿no? A ver. A ver, a ver, madera. Pues no. Eh... We got orcs. Tú sí eres de madera. Cabe todo. Suelta. A lo fierro. No, no suelta. No, no. Son las estructuras y los árboles. Eh... Aquí está. La orcópolis. A ver, tú eres de madera. Arcón de recursos. Verdad, no me acordaba de estas cosas. Arcón de recursos. A ver. Supongo que ya he pasado por aquí porque solo queda caca. Ja, ja, ja. Eh... Orcópolis. Madera. A ver, madera, madera. No. Orcópolis. Exacto. Aquí sí que hay madera. A saco. A ver, todo esto. Arrasando la orcópolis. Por segunda vez. Ahora. Ahora sí. Un palo fierro. Perfecto. Vale. A los orcos, igual que a los elfos, les gusta construir con materiales de calidad. Por lo que me... Nada. Voy a seguir por aquí buscando otros 20 más. Y volvemos. Vamos a ver lo de los lingotes. Acaban de hacerse 8. Me queda... No me queda oro para hacer un lingote más. Pero si lo junto con esto... Exacto. A ver, tenemos 71 de palo fierro y 19 de acero saja. Me parece que me falta uno. Va a ser así de triste, ¿eh? Que sí. Sí, sí, exacto. Me falta uno. Un lingote de acero. Y palo fierro me sobran 11. Vale, perfecto. Un lingote de acero. Ahí, del acero, ¿qué se hace? Hago en todo. ¿Por qué siempre tiene que faltarte uno? Que te falten 20. No uno. Me faltan 3 minerales de oro. Estaba pensando. Desmonto alguna pared de oro de por ahí, pero... Dan lingotes, ¿no? Da oro en sí. ¿Algo en todo? Vale. Voy a buscar 3 de oro. No sé dónde. La cueva troll ya la devasté. Tendré que volver a la zona del puente de Durín. El puente de Kazadun. Tengo un CP ahí. Y abajo hay oro. Sí. Es que no hay otra forma. Uy, qué rollo. He vuelto a la mina de oro troll. Es un sitio que encontramos ahora al principio, de todo. Que no podía ni minarlo. ¿Ves? Pero ya he minado un montón. A lo mejor estas piedrecitas me dan 3. Es el único sitio que tengo cartografiado como oro. Ni uno. Que tengo... Ah, mira, mira. Aquí, aquí, aquí. Que tengo cartografiado como oro. Uno. Me ha dado uno. Lo he visto. Canta, canta. Yo voy a hacer la última. Paola. La... La... ahora a picar dos me falta uno esto es hierro esto da monedas, no da oro mira que bonito cuando se rompe que da monedas ahí, ahí, estoy viendo mira, 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 ese parchito amarillo aquí no queda, ¿no? vaya arriba, vaya arriba venga, que solo hay que sacar uno necesita recursos no ha traído ni madera siquiera a ver, madera gracias es a ver, el momento épico de conseguir su último ahora mineral en la serie vale sale uno lo he visto a ver hay que ser un poco sniper tiene que salir un puntito blanco ahora cago calavera sale como un punto blanco que es donde apunta el pico pero para darle a esto que está aquí al lado de la palabra piedra es difícil si no tiré ah, míralo, ahí está nada, nada bueno, tenemos tres me voy me da rabia que no me quede ni para hacer un adorno siquiera de oro pero vámonos prueba de oro totalmente agotada uy qué triste es esto no, a ver, por el cuarto piso sé que pasamos un montón de habitaciones que tenían oro así que he mirado alguna que otra pero no todas el problema es que hay que recorrerlas todas para encontrar el oro que he dejado claro vale, voy a antes de dar pausa que no tenga que quitar la pausa y decir he contado mal y no me llega vale, dale a ver a cero que hace seis de seis perfecto ya, uno más vale, treinta segunditos mientras tanto vamos a hacer los barriletes hay que hacer seis hay que tener dos vale, mira la madera élfica me va a ir bien la que hemos cogido ahora uno dos tres dos cinco y seis no os preocupéis son legendarios no se queman ya llevo uno encima vamos ahora tengo que dar un montón de paseitos para dejarlos por aquí no puedes meterlos en el inventario ni en cofres ni nada solo puedes llevarlo tú en este slot de aquí y ya está ahí está para ir a un volante quiero hacerlo sí vamos a hacer una pequeña edificación mientras esperamos que sacan la cerveza también hay enanos en la montaña idiota esto no es una montaña de enanos antes si es que estos orcos van a hacer una pequeña edificación allá arriba y allá arriba no sé cómo ambientar esto para que sea una cervecería poco hay pero bueno con los barriletes estos ahí para llenos de cada bebida de ellos y ya está y perfecto y así puedo pegar unas buenas coborcias cada día ahora tengo que darme ahora vale es otra opción tengo que darme siete pasitos barril de rebaje número seis a ver aquí barril de rebaje número siete nos va a dar el top con este pero ahí se va a quedar como de malestar ah bueno no mucho por casi nada un trocito media baldosita un dos tres cuatro cinco seis siete y eso está ahí encima de la columna es un poco no me gusta porque si tengo que acceder desde a él desde arriba no puedo hacer una edificación ahí o lo que sea vamos a ponerlo aquí como el especial el apartadito vale rebajes a ver estos de aquí han terminado ya yo llevo media hora allá afuera ¿no? sí ochenta treinta y ochenta sí sí yo más de media hora ya me parecía a mí que esto tengo que llevarlos arriba por cierto entonces lo que estaba haciendo yo con los alambiques que no me va a llegar me falta bronce habrá que fabricar más era como ponerlos aquí en medio así como si estuviesen conectados ya que no tengo tuberías ni nada similar ah sí tengo tuberías ahora que pienso bueno trocitos de tubería hago así y el tontito no tiene el tontito le pondremos otra cosa vale hay que quedarse con los nombres para no repetir remedio orco corazón de hierro mirubor remedio orco corazón de hierro mirubor y este lo había puesto ya sí el clara alba restó no sé tiro barribla entonces este de aquí vale estos cuatro ya están lager cali de cúpulo de lúpulo 15 minutos esos son los que duran menos los que tardan menos pilchner limpiarlo todo no el atardecer y el el rarito es el pilchner pilchner limpiarlo todo pilchner limpiarlo todo ahora este que es la cura cura el envenenamiento este no lo quiero o sea para qué por qué quiero beber una cerveza que no me emborracha no pero bueno hay que fabricarlo son nueve minutitos además es el más malo de todos hay apartado vale ya están todos haciéndose voy a pensar a ver qué hacer aparte de terminar de traer los barriletes cómo hacer la parte está ahí arriba mientras espero estoy aquí haciendo filigranas pero la verdad es que pensaba poner un suelo de madera que quedase así que se viese solo como si fuese una no sé como si estuviese instalado a través de un agujero en la madera y poder acceder a la tapa desde arriba que es como la tapa que se abre para poner la bebida hacer la bebida nueva pero no me deja no deja atravesar los barriles estos con nada he probado con baldosas con esto con baldosas sueltas es una baldosa pequeñita la puedo poner aquí pero ya no deja la siguiente ya es que no deja no 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 deja poner absolutamente nada nada de nada a distancia tampoco quiero poner algo puedo poner vigas de madera estas y se deja es lo más lejano que me ha dejado de momento esto así se le puede dar la vuelta así no me deja aquí tampoco no puedo poner una ah pero esto es por encima vale puedo intentar hacer como si fuese un cuadrado alrededor de madera y un agujero en medio donde se supone que accede estará elevado así este es algo así entonces aquí sí que podría poner los suelos pero aquí arriba no no deja aún tendría que ser uno más de altura pero poner el suelo aquí no me interesa lo que me interesa poner son las baldositas baldositas estas así me ha dejado poner una ahora arreglaremos la altura vale entonces si yo hago así me dejas enganchar más ni una más y aquí en medio en medio no me deja poner las vigas vale pues puedo intentar hacer así y por aquí por el borde como tener una plataforma de andar por en medio pondré un par de vigas de estas si me deja o una como si fuera para andar por aquí no sé yo cómo va a quedar es un poco extraño un poco extraño no sé muy bien cómo hacer pues está siendo más duro de lo que parece es difícil hacer una taberna bueno tenemos aquí esto es lo máximo que he conseguido enmarcarlo aquí ha sido un probar quitar probar quitar e intentar poner no me deja diferentes alturas ha quedado más o menos bien bueno este lo he desmontado sin querer porque le das al desmontar con la equis y ni pregunta oye que tienes dentro 80.200 cervezas la vas a perder no no te pregunta unos banquitos una mesa sucia bueno demasiado limpia para ser una taberna no puedo tirarles nada encima voy a tirar una seta a ver ya vale una seta no sé no sé si pudiera poner unas jarras o algo pero no no hay jarras no hay nada así para decorar aparte de las cosas estas que son carísimas y ya se me están acabando las cosas bueno el oro libros para leer y pergaminos en la taberna que dices tonto pues yo creo que ya estaría sería algo así la zona de arriba y y algo así la zona de abajo he conseguido meter estas vigas no ha quedado mal del todo iluminación ahí atrás de los barriles es demasiado fuerte no hay iluminación tenue en este juego puedo poner una especie de antorzas ahí pero quedan bastante mal aquí he puesto un caldero para dar un poco más de iluminación por el frente he cambiado la puerta la he puesto para allá la puerta para entrar al huerto de las setas ya no está ahí esta zona de aquí no me desagrada o sea estaría mejor si no tuviese esta pie está claro pero bueno así como como tabernilla queda bien y la parte de arriba pues tampoco queda mal la verdad aquí tienes acceso a la parte de fabricación y aquí para sentarte y beber con tus amigos imaginarios porque estoy solo en esta pesadilla en casa hay enanos por todos lados pero aquí no aquí en la pesadilla estoy yo solo pero bueno da igual bebo yo solo con mis amigos imaginarios y conmigo mismo y ah podría poner ahora que lo pienso es un poco triste no ay no puedo hacer me falta el lingote de acero que azar iba a decir pongo las estatuas de esta gente aquí alrededor de la mesa como si estuviesen haciéndome compañía ah espera 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 no no mejor mejor ¿dónde están? aquí les puedo vestir o sea es verdad es verdad tú quita y tú quita los puedo poner un casco y un poco de ropa y hacen así como de maniquís de que hay gente viviendo conmigo aquí ¿no? si tú estás sentado en esta silla que no puedes sentarte al menos hay figuras humanoides es que he intentado matar un orco y traerlo acá y ponerle un palo así en la espalda en la espalda no penséis mal para que se quede pero es que empieza a oler mal al rato y no queda bien y los orcos vivos pues como que la cerveza sí les gusta pero los enanos no y al final terminan mordiéndome así que tampoco lo he intentado todo en estos es que la pesadilla es muy larga no habéis visto todo eh sí sí quizás el maniquí no sea mala idea bueno pues esta es la cervecería vamos a rellenar los barritas de aquí claro faltaría esta es la mitad faltaría toda esa zona pero es que ya he tenido que ir a las cuevas a buscar madera duvasán y he traído un montón pero es que no va a dar suficiente he gastado más ahí porque toda esa madera es madera duvasán pero bueno a ver hay uno de estos barriles que está lleno que es el que tenía antes aquí járrate járrate ¿te hago en todo? ¿arra de qué? ¿qué tienes tú? el clara alba vale hay que acordarse el clara alba no hay que coger a ver tú a rellenar este antes de que se pierda otra vez ¿puedo llenarlo ya? así en el barril barrilete de mirubor vale y este ya lo voy a dejar aquí arriba porque tiene que estar aquí arriba no sé muy bien cómo aquí siguiente aquí lleno el barril barrilete de corazón de hierro hace un ruido como si estuviese en no sé cinco barriles o de estos enormes a la vez llenándose es un poco iba a decir amplificado pero aquí no hay amplificadores tú y este es el tercero llenar voy a drenar eso es vaciarlo no, no llenar hace gracia el ruido vale aquí están los tres barriletes de esta zona por aquí obtener rellenar el clara alba me cago en era este era este era este era este me parece a mí el clara alba míralo tú estás a media a ver coger puedo vaciar de alguna forma desequipar ah mira lo lleva aquí no lo había visto yo esto hola no me he fijado yo en esto el tabernero que viene el tabernero el tabernero no lo había visto está curioso bueno y así no puedo llevar dos uno a cada hombro a ver el clara alba lo dejamos aquí en preparación de entonces este de aquí me tengo que beber las 40 tendré que hacer el sacrificio de verme las 40 así porque no venga vale otra uy no así se destruye no destruye no no dale hombre aquí bebiendo la jarra la a man in the moon was drinking deep and the cat began to wail a dish and a spoon on the table danced the cow in the garden madly pranced and the little dog chased his tail the man in the moon he took his mug and rolled beneath his chair and there he dozed and dreamed of ale till in the sky the stars were pale and the dawn was in the air i live for ale a fire and a song vaya que eres un borracho igual que durin que aún sigue durmiendo su borrachera bueno pues hasta aquí llega la aventura de la cervecería porque tengo que construir esa de ahí vamos a dejarlo aquí en la parte de la cervecería porque me he tirado una hora y pico he dado vueltas por la cueva he tenido que ir a por la madera que ya habéis visto a por el palocierro más bien he tenido que ir a por la madera de uvasán que no habéis visto pero ha sido un buen rato con la que tengo no llega para hacer aquella de allí tendría que irme otro buen rato a buscar madera de uvasán me doy por contento esto es mi cervecería allí es la ampliación de otro enano imaginario esta es la mía además están las cervezas buenas están aquí tiene buena pinta tiene buena pinta bueno me despejo si veis estoy echando esos humitos que se ven alrededor el peste de las 3 o 4 cervezas que me he ido ya que me hacen eructa me he visto y nos vamos quiero salir de esta pesadilla ya voy a montar esta cervecería en mi casa aquí no total se va a destruir no sé para quién va a ser qué peste he hecho lo que voy a hacer lo que voy a hacer antes de despertar es poner los barriletes como os he dicho antes a ver a ver no la jarra no bueno qué remedio ahora vuelvo a ver es que ya no puedo andar recto abrir y poner este es el de aquí corazón de hierro no este no es el de aquí no te caigas no coger otra jarra aquí ya llevar unas cuantas encima a ver este va aquí ahí está maravilloso tú que eres tú eres el de tú eres el de es que no te lo pone que es un rollo tener tú eres el de remedio este sí va aquí abrir quién iba a decir que iba yo a tener tantos barriletes legendarios y es que me sobran las costas legendarias ya que soy un enano legendario está claro no lo tengáis en duda Turi en el rojo el enano legendario aquí abrir con cuidado que no se derrame que si no me lo tengo que beber pues la verdad es que sí Carlitos se está bien aquí lástima que sea una pesadilla y tengo ganas tengo ganas de ir y ver a mis amigos aquí solo estáis vosotros Carlitos y Raulito y este que no sé quién es me he callado nunca dice nada no sé yo oye tú quieres una jarra coge algo ahí con su gorro extraño y tú eres un fumado tienes unas hierbas muy raras ahí en el gorro el remedio orco sabe a rayos temperamento letal mira he hecho pestes rojas uy se me enciende los ojos estos orcos al beber me está quitando hasta vida bueno pues dejamos la taberna esto es la taberna en sí no ha quedado mal no ha quedado mal a ver podría haber quedado mejor pero la verdad es que es acogedora está guapa estaría mucho mejor si tuviese aquella zona de allí pero bueno vamos a decir que aquí es el almacén esto es la taberna de verdad con las cervezas buenas y los amigos de verdad aquí como como están aquí mira que ojos es hora de despertar de esta pesadilla despediros de esta base mira hay cuánta bebida hay despediros de esta base porque iremos a la base de verdad aquí esto es irreal quien va a ser un rey de moria aquí rodeado de tesoros y piedras preciosas y aquí poniendo a Durin como si fuera su sirviente Durin texto y Durin primero el primero y el último como si fueran sus sirvientes solo se me ocurre a mi está claro y lo ven los otros enanos me pegan me echan de morir pero bueno aquí nadie lo sabe hora de despertar vamos a hacer un recorrido muy rápido por la base aquí tenemos nuestra zona de huerto pues si hay gente que no ha visto los capítulos anteriores aquí una puerta muy accesible pues está de última hora y aquí el sitio de las setas setas venenosas setas alucinógenas setas bueno así para acompañar la cerveza está muy bien la zona del trono con todos mis tesoritos para que vengan los orcos que esos que no aparecen esos cobardes que no vienen nunca van a intentar robármelo con los señores Durin y Durin y el hermano izquierdo y el hermano derecho y mi super trono acolchado está demasiado duro por mucho que le haya puesto el cojincito este es que me duele el culo con lo cual ya que no lo uso bueno aquí tenemos la fastabulosa fragua de fastabulosa Durin no la he construido yo pero como si lo hubiese construido hubiese sido mejor si lo hubiese hecho yo está claro ahora aquí la sala de estudio la he usado en cantidad muchas veces creo que he entrado tres veces con esta nuestra pequeña sala de estudio con todos los planos y ay mira es verdad nunca me acuerdo estudio esto estos libros así de la gente que sabe yo solo miro los títulos de los lomos de los libros y por alguna razón construyo mejor siempre se me olvida me podía haber ahorrado alguno de esos grandes contenedores y haberme ahorrado un cuartito de hora de buscar materiales no cambiará no cambiará nunca sala de estudio muy bonita sala de cofres y dormitorio aquí está mi dormitorio ahora no voy a dormir la cogorza que estoy eufórico y unos cuantos cofrecitos y el señor izquierdo ahí protegiendo mi cama aquí la cocina vamos a coger algo de comer que la cerveza tanta cerveza me ha dado hambre unas frutitas secas por favor una bonita lemba cocina con todos los enseres aquí no hemos reparado en gastos que somos mejores que los hobbits cocinando ya tenemos de todo hornillos eléctricos bueno eléctricos hornillos de fuego molinitos cocina tradicional aquí una buena un horno para hacer panes y otras cosas todo esto son pan sobre todo muy bonito muy bonito allá atrás ha quedado una zona un poco de desastre pero es que era difícil no he podido quitar todas esas escombros no se dejaban al otro lado vamos a pasar por el huerto y me he ido al quinto pino aquí tenemos la sastrería voy a llamarlo así zona de cristales joyas un huento no un huento no colorantes tampoco bueno cosas para dar pigmentos leches y algo ahí pigmentos telares y cosas varias para hacer telas aquí una para no tener frío muy bonito también no lo he usado mucho pero bueno no está mal no está y la herrería que es lo que más he usado y la he conseguido muy tarde como todo una bonita herrería con su porche aquí exterior todo bonito sus bonitos hornos aquí para acompañar el gran horno este de turín la fragua y expositor de armas y armaduras y un baño de sales para hacer unos metales raros orcos esto también ha quedado muy bonito fragua corta gemas o algo así y un maniquito armaduras con el señor bigotudo esta esta si la echaré de menos y ya estaría aquí no hay nada más parece poco o qué es una base muy grande bueno y claro la taberna zona de preparación de brebajes aquí la zona que algún día vuelva la pesadilla pues la terminaré pero bueno con esta de aquí ya estoy contento mi zona de preparación de brebajes muy muy bonita orcos que vienen de visita pero no nos voy a dar cerveza porque nunca pagan y la zona exterior que bueno aquí solo vienen gente a dejar publicidad no hacen otra cosa y ahí está la gran base de turín y la tabernita claro el sitio donde terminar una buena aventura con mis amigos Carlitos y Raulito y el invitado especial que no tiene nombre sí más triste o no porque cuando despierte estaré en casa los orcos sabían hacer bebidas he dormido he comido varias veces he vuelto a dormir y aquí míralo sigo con los ojos encendidos y el tempera como dice temperamento letal dura un montón esto ya la barrita ahí en la izquierda vemos nos vamos de aquí moria voy a la otra moria vámonos señor señores durin y durin encantados pero espero no verlos en un tiempo antes estaba limpiando iluminando toda esta zona quedaba bonito se podía hacer algo no es una mala zona para construir lástima que sea la última literalmente la última habitación del juego es a diferentes niveles puedes construir si montas aquí elevados o sea pones tensores por aquí te podría construir aquí con una bonita plaza central bueno no está mal no está mal y esa gran puerta ahí hasta aquí hemos llegado las aventuras de durin su segunda vuelta en la pesadilla de durin el rojo espero que os haya gustado sigue sin tener mucho sentido es como las series o películas malas de argumento malo por qué está teniendo esta pesadilla por qué la dragona lo que piensa durin la dragona ha inducido esta pesadilla quién sabe ha sido la dragona quizás no esa risa que ha escuchado en el episodio anterior que le despertó entre sudores fríos una risa básicamente malvada porque se reía de él con mala fe quién era ella lo sabremos quién sabe como os he comentado antes cogiendo la madera me ha gustado es un buen juego no para hacer una tercera vuelta ni por asoma a no ser que metan bastante contenido el contenido que han metido para el mundo abierto y lo jugaste es en el punto que lo jugué yo que era al principio del todo porque entre medias también metieron contenido entre cuando jugué yo la serie y cuando lanzaron el mundo abierto no está mal ves cosas nuevas es divertido y ya sabes cómo funciona el juego y por suerte porque el mundo abierto para jugarlo por primera vez es caótico muy caótico no te explica prácticamente nada es muy al azar y tienes que hacer las cosas un poco porque porque sí para jugar por primera vez yo os recomiendo jugar el modo historia y vais a jugarlo por primera vez para comentarme que os ha parecido la serie ya sabéis suscribiros al canal darle al me gusta hoy vamos a poner un me gusta diferente darle al me gusta así mira darle al dedito para arriba la suscripción y hasta la campanita si queréis que os avise todos los vídeos pero bueno la campanita no es obligatorio los otros sí por favor tampoco son obligatorios pero me gustaría que les diréis gracias por haber estado en esta serie al menos en este capítulo final son un montón de episodios pero si os ha gustado a mí también me ha gustado y me gusta que os guste como os he dicho más de una vez vamos al final supongo que saldrá el mismo vídeo y que aquí termina el juego nos vemos en otra aventura y quizás durión el rojo regrese quién sabe objetivo completado atraviesa la puerta de Dimril y hasta se abre durión 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 mined so much of our fate is tied to this stone the heart of the dwarves has been found at last durión can wake to lead us all into Khazadum the fight against the shadow must continue led by our new lord of Moria as in Gimli you were right this time well done young hero now we celebrate ese Gimli fiestero claro el pico hacha se ríe uncle Balin thought it was a great weapon and a dragon oh I have some tales to tell lord of Moria alas I may not be here when Durión returns I made promises you see to meet Aragorn in Minas Tirith see Merry and Pippin again to make one final trip with Agoras perhaps hear the lady of the wood again but your story doesn't end here oh no this is your company now may its deeds be long remembered farewell and may the luck of the dwarves be ever with you los enanos tienen hasta fuegos artificiales un poco de fanservice de Gimbleed como dándole una final a la historia de Gimbleed os dejo con el final y la musiquita y nos vemos en la siguiente serie, gracias por estar aquí de Gimbleed la shadow of his herb a day of toil by pick and soil four of her oars he'll daze and when the work is done hail in my hand by the heart now swing her strong and wail her song four of her oar till days end when the throat runs dry hail in my hand by the heart hail in my hand by the heart the world was fair the mountains tall in elder days in elder days before the fall the mighty kings of Nargothron and Gondolin who now beyond the western seas have passed away the world was fair the world was fair in Turin's day hum dee ni o day o hum dee ni o dao 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 there's a tavern in the deep they say Hum, dini, oh, day, oh Where the barkeep croons to a tune they play Hum, dini, oh, day, oh Hum, dini, oh, do And once you know how the ditty goes Hum, dini, oh, do Means at the open door with the raven crest You can sing for your supper and a good night's rest Hum, dini, oh, day, oh Hum, dini, oh, do A king he was on carven throne In many pillared halls of stone With golden roof and silver floor And runes of power upon the door The light of sun and star and moon In shining lamps of crystal hue Undimmed by cloud or shade of night There shone forever fair and bright All that is gold does not glitter Not all those who wander are lost The old that is strong does not wither Deep roots are not reached by the frost From ashes a fire shall be woken A light from the shadow shall spring Renewed shall be blade that was broken The crownless again shall be king Their hammer on the anvil smote Their chisel clove and graver wrote Their forged was blade and bound was hilt The delver mind the mason built Their barrel pearl and opal pale And metal wrought like fish's mail Buckler and corslet Axe and sword And shining spears Were laid in horde Make me the perfect miner Dig him forth from the soil Ancient cheeks cut from quartz Shadows cast from marnor With a glimmering undertone Flesh can be plundered Rock holds its own Wrought from the finest Strung from the stone Opal the iris Silver the bone Unwearied then were Dorin's folk Beneath the mountains music woke The harpers harped The minstrels sang And at the gates the trumpets rang Your wife she may be fine May give kisses sweet as wine My love has got a beard as bright as brass Yours may smith a thousand blades While mine brushes oils and braids My lover's got a beard as bright as brass My lover My lover I can see her cross the dimmest darkest pass Like some summoned being a light Ever there to guide me right My lover's got a beard as bright as brass The world is grey The mountains old The forge's fire is ash and cold No harp is rung No hammer falls The darkness dwells Endurance halts The shadow lies upon his tomb In Moria In Kaladum But still the sunken stars appear In dark and windless Miramir There lies his crown In water deep Till Durin wakes Again from sleep There are many treasures deep beneath the mountains of the dwarves For some you must go digging while the others must be poured And when the search for one is done Then all the dwarven brothers Take their halls into the halls And start to seek another Vili has a ruby wine And Yari a copper mead A bronze and starch for frar with trout Fresh caught from the stream Gloin had spied an opal cider Lovely to behold But best of all throughout the hall Was ale of shining gold Minion of the sea So, if the sea water Marks must be able to brush And we can see it In the seas That's a good way To be able to eat Of the water And stop the jubi One can take another In the sea And they will keep To be able to The sea water Wow The sea water Gracias. Muchas gracias por ver el vídeo y si te ha gustado dale al like que es gratis o suscríbete para ver más vídeos. Gracias.